hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial muchísimas gracias por estar con nosotros hoy les traigo la reparación de este televisor 21 pulgadas modelo fx 21 a 4 fx 21 4 que tiene la siguiente falla está conectado a la red eléctrica y nos prende por nada de estos televisores son bastante han salido bastante bueno estos televisores y se vendieron bastante aquí en venezuela así que vale la pena hacer un vídeo de este televisor y estos son los televisores que van a seguir mandando durante mucho tiempo para la gente que no tiene los alcances para comprarse un televisor de esos nuevos además no se olviden de revisar aquí abajo nuestros vídeos verdad revisar la cajita de comentarios que allí tenemos bastante material para ustedes por favor revisen esta cajita de comentarios allí hay vídeos enlaces a otros canales y de paso también tenemos esta es nuestra página web y muchísimas cositas más gracias por todo y de verdad hagan bien y no miren a quién vamos a ver como les dije antes vamos a la reparación de este cangrejo el modelo es 21 fx 4 a l vamos a ver si lo reparamos ok aquí ya yo tengo el televisor desarmado por la parte de atrás este como ustedes pueden ver está enchufado y no hay bombillito no hay nada este acuérdense lo que yo les he dicho siempre que cuando no hay un bombillito prendido es porque la fuente está dañada o el horizontal está dañada vamos ahora a revisar las corrientes a ver cómo están aquí lo primero que vamos a hacer es irnos al condensador gigante ese que está en la fuente para ver si hay corriente allí allí ya sabemos que tenemos corrientes vean verdad 147 voltios que tenemos que buscar recuerden todos que la pata número uno verdad del regulador str va directamente es la salida dry y esa va directamente al transformador de pulso o transformador de choque recuerden siempre es este entonces que debemos hacer allí en vista de que midiendo a tierra dentro del mismo circuito no pueden medir la tierra fuera del circuito de la fuente la tierra el circuito la fuente no tiene nada que ver con la tierra o tierra de chasis de chasis donde están los demás componentes no tiene nada que ver esta raya blanca que ustedes están viendo aquí se lo está diciendo ok entonces estoy buscando aquí y tengo 146 voltios vamos a buscar ahora la alimentación que es la pata número 4 y no tenemos absolutamente nada pero si me dimos las demás paticas los demás pines como ustedes lo quieran llamar tampoco tengo nada esto me indica una sola cosa que ese regulador str debe estar mal que tengo que hacer yo yo voy a tumbar el regulador str verá y voy a medir los voltajes después de haberlo tumbado a ver si los voltajes regresan sobre todo el voltaje de la pata número 4 vamos a eso vamos a tumbarlo y una vez que lo tenga tumbado revisamos los voltajes pero no lo voy a tumbar en cámara porque se me va mucho el tiempo pero cuando ya lo tenga tumbado empezamos a revisar vamos a probar las entradas verás que la tierra por aquí está una tierra por aquí aquí está la tierra voy a medir esta tierra aquí no empareja bien esta cámara ok y vamos a medir si ustedes están viendo tiene 155 voltios y vamos a medir ahora él el pin número 4 que era la entrada de corriente y de 3.3 esta era la entrada de alimentación ven que ahora si hay voltaje eso nos indica que el voltaje se estaba cayendo el integrado el integrado está malo pero lo que me extraña es que está muy bajista ese voltaje normalmente son 13 o 14 voltios este voy a montar el integrado y voy a hacer una revisadita antes de eso ustedes tengan no sepan si está trabajando la fuente sí o no oigan bien estos clientes para los que están empezando y no sepan si la fuente está trabajando sí o no ustedes hacen lo que yo les enseñé al principio ven si hay oscilación ahorita por supuesto no hay porque no tiene integrado ustedes están viendo pero revisan el voltaje si no les enciende un televisor de revisar el voltaje que podría ser que no está llegando porque se dañó algo por allí y este y si no tienen voltaje pues sospechen inmediatamente del del regulador str y de la entrada de voltaje esto tiene que estar pendiente para que no esté volviendo más nada y aquí como siempre medir cuál es la cantidad de corriente que tienen en la entrada de la regulación ve aquí en la rectificación perdón aquí está 154 entonces yo creo que debería no tiene un poquito más voltaje en la pasta número 4 porque es un integrado que se alimenta con más de 5 voltios pero vamos a cambiarlo y vamos a ver qué pasa ok ya yo cambié el str aquí se me dañó un poquito la soldadura pues estaba los fondadores muy delicada aquí pero lo arreglamos de paso también cangrejo algo por aquí tuve que sacar la plancha de encima porque había un dios tener dañado aquí esta fuente llevo un dios en él y debajo de la placa tiene que tener mucho cuidado con esto debajo de la placa llevo un dios en él inmediatamente se me dañó pero éste ahora ya repuse el dios tener bajes la placa y cambie el str vamos ahora a hacer la revisión ver a ver cómo cómo funciona ya debería de extender él el regulador el piloto de estambar tengan cuidado con los dios y resistencia que están debajo de esta tapa porque éste puede haber alguna mala como me pasó a mí y no le funciona entonces vamos a a tratar de entender a ver si funciona ok como ven ustedes aquí ya está reparado el televisor elegí este nos costó un poquito pues tenía algunos algunas cositas dañadas pero tenía el str un diodo también se en el que llevan la fuente pero al fin reparamos el televisor y quedó perfectamente este espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido bastante los que están empezando con estos televisores estos cangrejos que se ponen a veces fastidiosos pero no son cangrejos solamente que no los conocemos eso es todo no es que sean cangrejos sino que no conocemos el televisor y nos pasa esto este espero de verdad que como les dije antes que les haya gustado el vídeo que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal y que esconder la caprita para la notificación y que no se olviden de que aquí abajo tenemos bastante material para ustedes tenemos nuestros canales este alternativo tenemos también nuestra página web y nuestra página de trabajo muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y no se olviden de verdad hagan bien y no miren aquí que el bien siempre y siempre se devuelve muchísimas gracias hasta la próxima y